¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, nuevamente les traigo una receta, pero en esta ocasión es un postre. Y pues es que les tengo que contar una pequeña historia. Para los que me siguen en Instagram, pudieron ver que el día de ayer preparé unas pechugas que estaban muy, muy ricas y les grabé la receta de cómo las hice. Sin embargo, el día de hoy me senté, ya me disponía yo a editar ese video. De repente Matías se subió a un sillón y yo estaba así sentada y corrí así como que fugazmente para agarrarlo y no se fuera a caer. Y en ese momento que me levanté no me di cuenta y la memoria donde tenía ese video se cayó. Pero tenemos una perrita que si nos siguen en el canal de vlogs seguramente la conocen. Es ella, preséntate. Y le suena aquí, pa. Mucho gusto. Todo lo que se cae al suelo, corre y lo agarra y se lo lleva a su cama. Si es comida se lo come, si no es comida lo destruye. Corrió y agarró la memoria. Pues yo regresé para ponerme a editar y resulta que la tarjeta ya no la leía a la computadora. Y ya hasta que la estuvimos revisando bien, vean lo que le pasó. Resulta que la muchacha sí le alcanzó a dar una mordida y me la partió en dos partes. ¿Quién lo hizo? ¿Quién la rompió? ¿Quién la rompió? Chave. Chave. Entonces pues ese video está totalmente perdido. Perdí mi tiempo, perdí mi esfuerzo y perdí el video. Así que pues la verdad estaba yo como que toda frustrada porque perdí mi video, mi tiempo y todo eso. Y me puse a ver videos en YouTube. Me puse a ver algunos que estaban en tendencia y me encontré con este postre. Que llamó mucho mi atención porque solamente lleva tres ingredientes. Entonces el día de hoy voy a intentar hacer esta receta de esta muchacha. Así que vamos a ver cómo queda. Muy bien, solamente vamos a ocupar estos tres ingredientes. Vamos a ocupar dos plátanos. Aquí ustedes pueden ver que tengo un plátano muy raro que es este de aquí. Lo que pasa es que esta mitad de plátano ya la tenía porque Matías se comió la otra mitad. Entonces quiero aprovechar esta mitad porque cuando están de esta forma están más dulcecitos. Vean, no está nada feo el plátano. Pero está muy, muy dulcecito. Entonces este lo quiero ocupar para este postre. Por eso es que lo tengo aquí. Y pues los otros los conseguí ya como más verdecitos. Pero de todas maneras nos funcionan muy bien. Vamos a ocupar también huevos. En este caso yo compro de esta marca que se llama San Juan. Y me llamó mucho la atención que ahorita trae el mensaje de cuídate. Cuídate 113. Ah, no, no, lo de cuídate. Entonces eso está padre. Hasta me va a dar cosa romperlos así de... A lo mejor dice cuídame y ya lo rompí ya. Y pues vamos a ocupar también avena. Yo conseguí esta que viene en este empaque. Es de la marca Quaker. Pero solamente vamos a ocupar en la receta dice 60 gramos o 7 cucharadas. Y pues ya además la voy a guardar. Esta bolsita me costó 17 pesos. Y pues voy a ocupar una cuchara. Aquí voy a vaciar las 7 cucharadas de avena. Y pues vamos a ocupar la licuadora. Entonces vamos a empezar. Ok, pues vamos a empezar con el procedimiento. Obviamente es muy fácil porque son poquitos ingredientes. Solamente son 3. Pero cuando yo estuve viendo la receta, la muchacha dijo que la avena era molida. Entonces yo pensé pues en molerla en la licuadora y posteriormente agregarla. Pero ella mencionó en el video que si su avena era en hojuelas, como en el caso de la mía, pues podíamos echar todo directamente a la licuadora. Ella lo que hizo fue poner en un plato los plátanos y agregarle ahí los huevos. Y machucarlos así como con el que se machucan los frijoles. Y posteriormente le agregó la avena molida. Sin embargo, les repito, yo no tengo la avena molida. Así es que lo voy a hacer todo directo a la licuadora para que ahí se mezcle bien, bien, bien todo. Así que vamos echando los ingredientes. Vamos a agregar los plátanos. Aquí tengo este que está bien madurito. Y está bien, bien rico para postre. Estos están un poquito más verdes. Pero como les dije, pues de todas maneras nos funcionan. Ahí ya echamos un plátano. Y vamos a echar el otro. Estos no importa si los echan enteros, si los echan a la mitad, como sea. Porque de todas maneras, pues se van a moler. Y como son suavecitos, pues esos son fáciles de moler. Así que no es necesario ni partirlos. Muy bien, ahora vamos a agregar los dos huevos. Si ustedes quieren, pueden quebrarlo con una sola mano. Pero yo la verdad prefiero hacerlo con las dos. Porque luego se me van ahí pedacitos de la cáscara. Entonces ponemos ahí uno y ponemos el segundo huevo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la avena. Lo que yo voy a hacer es ponerla en este trastecito. Recuerden que son 7 cucharadas. Ahorita que estoy observando la avena, acabo de darme cuenta que esta avena no viene en hojuelas. Viene de esta manera, como en polvito ya. Entonces pues no va a ser necesario moler mucho ahí en la licuadora. Porque ya viene así. No sé si todas ya vengan así o qué pasó aquí. O timaron a mi baby, o no sé qué pasó. Vamos a ponerlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, ya tenemos aquí la avena. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerla en la licuadora. Y listo, ya tenemos aquí todos los ingredientes. Ahora sí vamos a llevarlo a moler todo. Y listo, ya tenemos aquí la mezcla. Yo lo que hice fue no molerlo mucho tiempo. Porque como les dije, ya la avena venía medio molidita. Entonces ya no era necesario como que moler tanto. Además la muchacha como que lo machucó, lo machacó, no sé cómo se diga. Y la mezcla de ella quedó como más espesa, como con grumitos. Entonces por eso decidí no molerlo mucho. Muy bien, ahora yo lo que voy a ocupar es mantequilla para engrasar la cazuelita donde vamos a hacer el pan. En la receta la muchacha ocupó aceite normal de cocina. Pero a mí la verdad se me hace mejor la mantequilla para los postres. Entonces voy a poner un poquito de mantequilla en este trastecito para poder derretirla. Ya que la muchacha puso aceite así como líquido, pues yo ahora también quiero hacerlo de manera líquida. Así que lo vamos a derretir. Le voy a poner unos 15 segundos y si no se derrite, pues le ponemos más segundos. Ahí están los 15 segundos. No se derritió completamente. Entonces vamos a ponerle un poquito más. Aquí podemos ver que todavía le faltó muy poquitito, así que le pongo unos 5 segundos más. Y ahora sí, ya está lista la mantequilla. Ahora vamos a ocupar ahora sí la cazuelita. De preferencia pues una cazuelita honda o al menos la muchacha lo hizo así en una cazuelita honda. Pero antes de empezar a hacer todo esto, les voy a platicar un poquito de esta cazuela. Esta cazuela nos la regalaron en nuestra boda. Es decir que ya tiene casi 13 años con nosotros. La verdad me gusta bastante porque es una cazuela que no se le pegan las cosas. Si ustedes pueden observarla, está así casi casi como si no tuviera esos 13 años ya con nosotros. Es de una marca que se llama Royal Dulton, algo así se llama. Y la verdad que es muy muy buena esta cazuela. O sea, vean los años que tiene y cómo está. Entonces voy a ocupar esta cazuela porque, pues como les dije, no se les pegan las cosas. Y yo no tengo una de teflón. Así que pues vamos a ver qué tal queda en esta cazuela. Ahora lo que voy a hacer pues es poner la mantequilla ahí y esparcirla por toda la cazuelita para que no se nos pegue en ningún lado el pan. Así que pongo un chorrito en la cazuela y lo voy moviendo para que se esparza bien, bien en todos lados. Y con la ayuda de una palita pues le voy a hacer hacia las orillas, hacia las paredes de la ollita. Entonces, pues sí es importante que no nos queden partes sin engrasar para que no se les vaya a pegar el pan. Si ustedes tienen una cazuelita de teflón, pues sería muchísimo mejor. Y pues ahí me faltó un poquito más, así que le ponemos un poquito más de mantequilla. Y pues lo esparcimos. Pueden hacerlo incluso con una cucharita, con lo que sea que tengan a la mano, para que quede bien, 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 bien esparcida la mantequilla. Y pues ya que lo tenemos así, ahora sí vamos a agregar la mezcla, que como pueden ver está muy espesa y tiene esos como granitos que les digo, o sea, está como granuladito. Y pues con ayuda de una cucharita quiten muy bien todo de la licuadora, porque todo, todo, todo nos sirve para que sea más grande nuestro pan. Y pues listo, ya tenemos aquí la mezcla en la caciolita. Si pueden observar, se nota en las orillas, pues la mantequilla, por la cantidad que le puse. Como les repito, ustedes pueden usar aceite normal si ustedes quieren, o incluso pueden ocupar del que viene como en aerosol, y va a ser hasta más rápido ponerle. Pero pues a mí me gustan los postres con mantequilla, así que por eso lo hice así. Entonces ahora lo vamos a poner a fuego muy, muy bajo. La verdad mi estufa, creo que todas las estufas tienen un nivelador de intensidad del fuego, y si nosotros lo ponemos como hasta el mínimo que tiene la estufa, al menos en la mía, de todas maneras siento yo que es una flama un poquito alta. Así que yo lo que hago es esto, prendo la estufa, pero la dejo casi, casi como si la fuera a apagar. Porque si yo lo dejo al mínimo, ese es el mínimo de mi estufa, y la verdad la llama sí es un poquito más alta, que si yo giro la perilla hasta casi, casi llegar a apagar. Entonces la voy a dejar así, así con esa flama súper, súper bajita, para que se cosa bien el pan y no se vaya a quemar. Algo que quería comentarles es que yo con esta estufa también ya tengo bastantito tiempo, ya tengo bastantes años con ella, y yo la verdad hace unos años cuando era muy inexperta, cometía el error de cuando lavaba mi estufa, tallarle mucho con la fibra con la que lavamos los trastes. Entonces por ello se despintó y se le ven rayas ahí en la estufa, pero realmente no es mugre, porque algunas personas piensan que está como sucia, pero no, realmente es que le quité pintura, entonces por eso se ven como esas rayas. Pero bueno, eso solo era información que cura. Así que ahora sí vamos a tapar la ollita y la vamos a dejar ahí. La muchacha no dijo cuánto tiempo había que dejarlo, pero pues yo voy a estar viniendo así en unos 10 minutitos a checarle. De todas maneras ya saben que los panes se pueden checar con un palillo, con un tenedor o algo para ver si están. Así que ahorita regresamos. Ok, bueno, pues aquí está el resultado. Después de que pasaron exactamente 20 minutitos en lo que estuvo el pan, lo piqué y pues sí salió limpio, entonces eso era de que ya estaba. A pesar de que a mi cazuela no se le pegan las cosas, este sí se pegó un poquito, pues tal vez por eso de que no es de teflón, pero bueno, entonces manas sí puedes desmoldarlo bien y todo. No se ve muy, así que digan, muy apetecible, pero pues falta probarlo, así que a ver ahorita qué tal está. Pero no me quédense quedar con las ganas. Entonces hice la mitad de la mezcla para prepararlo ahora en una ollita de teflón y este fue el resultado. La verdad no tengo ollitas ondas, lo hice en una cazuela amplia, entonces me quedó como un tipo hot cake, pero este pues sí se ve diferente a este. Entonces pues no sé si tenga que ver lo del teflón, de abajo sí quedó un poquito doradito y de arriba pues así quedó. Este igual pues le piqué y todo, sí se cosió perfectamente. Entonces pues ahora vamos a la prueba de fuego que va a ser probar. Ok, bueno, pues ya tengo aquí los dos pedacitos de pan y pues vamos a probarlos. Mi baby va a ser el conejillo. Bueno, a él le voy a dar este que fue el que hice en teflón y yo le voy a dar una mordidita a este a ver qué tal está. Como que le falta azúcar, no tiene azúcar. ¿No está malo? ¿Está rico? ¿No está malo? Este está muy rico. A ver, no está más rico este. No, está muy bueno este. Me gustó más este a mí. Es que este está como más esponjadito y este está más como un tipo hot cake. La verdad sí está rico, pero igual que mi baby pienso que le falta un poquito de azúcar. Tal vez fue porque mis plátanos estaban un poquito verdes, nada más tenía uno, la mitad de uno, que sí estaba ya más madurito, o sea más dulcecito. Pero entonces si ustedes piensan hacerlo, sería mejor que consiguieran plátanos de esos que ya están bien maduritos, que están bien dulcecitos para que quede mejor. A mí la verdad me gusta mucho cocinar. Creo que ya se han dado cuenta en los videos e incluso siento que me relaja. Entonces ahorita después de todo este estrés que pasé con mi video anterior, pues esto me relaja un poquito y pues ya ahorita, la verdad aquí ya empezó a llover. Entonces ahorita le voy a preparar un café a mi baby y con su panecito. Entonces espero que les haya gustado mucho este video. Me animé a hacerlo porque estaba en tendencias y porque dije, pues si está en tendencias es porque debe estar muy bien esa receta. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye!